El municipio de Tunja ha radicado hoy el proyecto de empréstito ante el Honorable Consejo Municipal. El proyecto de empréstito tiene un valor general por 35 mil millones de pesos que servirán para apalancar recursos del orden nacional y privado por un valor de 200 mil millones de pesos. De ser aprobado este empréstito servirá para terminar proyectos como el Patinóromo y el Hospital de Baja Complejidad de la Ciudad de Tunja. Además, se podrá tener el 70% de la infraestructura educativa de la Ciudad de Tunja. Por eso, hoy me encuentro con el secretario de Hacienda, doctor Rafael Rojas, a quien le vamos a preguntar frente a qué es el empréstito y además cuéntenos cuáles son los beneficios que va a traer para todos los tunjanos. Gracias, muy amable. Un cordial saludo para todos. Efectivamente, el empréstito es lograr apalancar el plan de desarrollo Tunja en equipo que preside nuestro alcalde, el doctor Pablo Emilio Cepeda Novoa, por un valor de 35 mil millones de pesos que, como usted acertadamente lo dice, nos va a permitir apalancar más de 200 mil millones de pesos para reactivar la economía de la ciudad de Tunja. Y será invertido en ocho grandes proyectos que son educación, salud, deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre. Esto va a generar importantísimos beneficios para la ciudad porque vamos a generar empleo, a generar obras que permiten que nuestros jóvenes estén en una jornada única, lo cual trae unos beneficios favorables para nuestra comunidad. Perfecto, doctor. ¿Cuál es el paso a seguir luego de haber presentado ante el Honorable Consejo Municipal este proyecto de empréstito? Hoy lo presentamos y el Honorable Consejo estuvo muy juicioso. Ya escuchó algunas proyecciones financieras que son importantes. Tuvimos un delegado de FINDETER que nos hizo la presentación también de unas tasas compensadas. Esto es que nos salga más barato el interés, lo más barato posible y que el crédito sea favorable. Ahora, seguimos, hay un cronograma, el día de mañana, el sábado y el próximo lunes y todos los días de la próxima semana, vamos a estar exponiendo el mismo proyecto, pero ya proyecto por proyecto. Son ocho grandes proyectos que los vamos a estar exponiendo con cada una de las sectoriales aquí al Honorable Consejo Municipal de Tunja. De esta manera, la Administración Municipal propone un empréstito en su primer año de gobierno y en los dos años siguientes cancelará los desembolsos más altos. Informo para Tunja en equipo, Joana Chipateco.